Y ha dado un ministerio Que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio Que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio Que ha levantado predicando el evangelio A todo rincón Llegará a todo el país Cada ciudad Cristo libera el ministerio Que ha levantado predicando el evangelio A todo rincón Llegará a todo el país Sacada ciudad